A ver, temática de cazada Una temática de cazada ¡Eh, mío! ¡Truísimo! ¡Todo! ¡Tenemos clases! Una temática de cazada ¡Vota la estructura! ¡Noche Sangrienta! ¡Noche Sangrienta! ¡Mire, el cielo está rojo! ¡Oh, ven! ¡Pum! ¡Pum! Entonces te digo, yo no me hago drama Tu noche sangrienta, noche con tu mamá en su cama Igual te digo, era mi mucama Me servía y la piba se comportaba con una dama Igual te digo, mijo, si ella no se desayuna poronga Igual te digo, saco de la ronda, te opaco Igual te digo, ya te saco Sabes que fácilmente te venís de saco o de buzo Igual, yo me como el buzo Sabes que te digo, que ahora yo me deslizo Utilizo, pero decís que vos te saco Pero ahora te dejo en desuso Tus técnicas no te van a servir para nada Sabes que te digo, te voy a destruir compañero Igual te digo, que ahora te lanzo todas las parrofadas Sabes que te digo, de los dos soy el más rapero Quiero que te sigo, no te ayuntas ¡ Pepper! Mebaja Parana ¡Hazla! No te cigoder ¡Hazla! ¡Hazla! Guaba. Me siento que ya toque un bebé lo sabe, que ahora vine hasta todo tu mes y obviamente que noche sangriante hago una masacre, asi lo hago y lo sabe, de un flow que viene y todo el tiempo traigo cabez, tengo todas las llaves, voy matando a este rapero, si quieres que lo saque y lo activo, no tengo un saco pero si quieres te cojo lo ejecutivo, igual sigo rapeando y asi lo hago bien para que sepa el estilo que lo saco en el vaipen, va rabiendo un estilo que ahora cabe, y si quieres puede caer una stevia, este rapero si quieres se dedica a la cumbia, obviamente te creo llueve toda tu sangre y encima diluvia, esto que ya viene y ahora ya te esta matando uno que tiene el rapero viene y otro que tiene el rame aplausos ok acá no es que implique hoy en día si quieres no te salpiques al picuría Sabiduría, igual implique hoy en día Andate pibito, porque esta clique hoy es mía Igual lo voy tratando, así lo voy sacando Vos no lo entendés, porque vos ya perdés Y traigo fluidez, me vinás a Totome Para ganar, pibe, lo que vos siempre perdés Así que ahora se le voy vaciando Un flow que vengo cada vez que nos van escuchando Este obviamente es mi logo, y ese es un fracaso ¿Qué pasó que te pasaste y te penaste con el guascazo? Igual te tiro así, que ahora mismo te sacudo Diminuto, pudo eso, ser MC Te voy demostrando Sabes que métrica y acote ahora yo combino A mí me dicen cristo, porque mi sangre es el vino Y ahora te dejo en el banco, te dejo en el banco Pedazos de albino, es igual Te digo que ahora vas a perder Fácilmente con tu mente en mis labenitos perdés Te digo que te mato Y vos adelante mío, sos un crío Quedás como un novato Hato con tu idea Sabes que este se mea Te digo que también el loco nunca la amaga Te digo que ahora esta perra la deja muerta Dice que tiene muchas llaves, pero no abre ni una puerta Encuentro una salida Sabes que te digo, esta perra está destruida Y da y vuelta le da las situaciones Pero sabes yo la hago corta y te mato con mis improvisaciones Te digo que no va a perder Tu rap al lado mío quedas tía y ya